A continuación, las noticias más importantes de este día en su noticiero LPG Multimedia. Inauguran nueva terminal de Oriente, pero no todos la usarán. Piden a la Alcaldía de Santa Tecla dialogar con trabajadores despedidos que a diario hacen bloqueos de calles. Dos dobles homicidios en las últimas horas en El Salvador. A continuación, el detalle de estas noticias. Con la presencia del Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, funcionarios de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte, se inauguró este miércoles la primera etapa de la nueva terminal de Oriente, Plaza Amanecer, a un costo de 8 millones de dólares. Esta nueva terminal de transporte público se encuentra ubicada en el kilómetro 6 y medio del Boulevard del Ejército y calle Antigua Almatazano, en Soyapango. En esta primera etapa de la terminal harán uso 53 rutas interdepartamentales, con un total de 365 unidades que corresponden a diferentes destinos en seis departamentos, San Vicente, Cabañas, Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán. Las autoridades aclararon que las rutas que viajan a la zona norte del país continúan utilizando la antigua terminal de Oriente, ubicada contiguo a Fena de Sal. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pidió a la Alcaldía de Santa Tecla que se siente a dialogar con los trabajadores despedidos y asuma la responsabilidad de realizar la recolección de basura en el municipio, ya que, a tres semanas de funcionar el nuevo sistema en el municipio tecleño, continúa con promontorios de basura. La titular de la Procuraduría, Raquel Caballero, destacó que ella realiza su trabajo al verificar la situación del municipio para velar por que se respeten los derechos de la ciudadanía y también el de los empleados municipales que salieron perjudicados por la suspensión de plazas. Esta mañana, ex empleados del área de desechos sólidos, junto a miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, cerraron los dos sentidos de la carretera panamericana a la altura de las delicias como medida de protesta. Luz Elena Sánchez y su compañero de vida, Jairo Javier Galeano, fueron asesinados la noche de este martes en su vivienda, ubicada en el cantón Cercos de Piedra, del municipio de San Alejo, en el departamento de la Unión, en el kilómetro 180 de la carretera panamericana. Según las primeras indagaciones, Javier Galeano era de nacionalidad nicaragüense y su cadáver quedó en el patio de la vivienda. Luz Elena cumpliría 45 años, hoy miércoles. Las causas del doble homicidio estarían relacionadas con una rencilla personal, dijo la PNC. Otro doble homicidio fue cometido durante la madrugada del miércoles, donde dos mujeres que no pudieron ser identificadas fueron asesinadas con arma de fuego. El hecho se registró en el kilómetro 20 de la carretera troncal del norte, en el caserío Santa Bárbara, en Guazapa. La inspección de los cuerpos determinó que las víctimas tenían tatuajes, pero ninguno alusivo a pandillas. Una escuela en Massachusetts está utilizando herramientas de inteligencia artificial en los salones de clase para ayudar a los maestros a mantener a los estudiantes interesados. Para un joven con autismo es muy difícil mantener la atención y enfocarse en una sola tarea. Por ello, las herramientas de inteligencia artificial como Spectrum les facilita a los estudiantes con discapacidad para el aprendizaje una mejor retención y poder mantener su atención. Actualmente, la escuela está utilizando herramientas y aplicaciones de la empresa emergente Brian Power. Google Glass es una herramienta que ayuda a los jóvenes a mantener el contacto visual y mantenerse enfocados en lo que están aprendiendo. La computadora se desplaza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar al estudiante a reconocer interacciones sociales. La empresa Brian Power cree que la tecnología tiene la capacidad de expandirse a otras áreas como pruebas médicas y la detención de reacciones ante una película. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.